son cinco minutos para las diez de la mañana es el hotel bris hotel está llegando en estos momentos el arqueólogo johnny isla responsable del ministerio de la cultura en la ciudad de nazca para poder participar director director buenos días una palabrita por favor estamos en vivo buenos días director cómo está una importante conferencia conversatorio que es lo que se va a desarrollar el día de hoy bueno nos han invitado a una reunión que está organizando la asociación abranazca con el señor guillamín que ha venido a declarar a la fiscalía sobre este tema de los hallazgos de cuerpos movilificados y cuáles son las perspectivas en todo caso desde el ministerio de cultura frente a todo este tema bueno hay una perspectiva que es clara el ministerio solicitó a la fiscalía que sea una investigación formal contra las personas involucradas en la medida de que hasta la fecha del ministerio no tiene conocimiento ni del lugar ni de los restos que se han hallado todo lo que conocemos es mediante las imágenes que se han difundido por las redes sociales no eso es algo muy extraño hay un secretismo bastante grande y desde el ministerio y como le digo ya se ha pedido la formulación de una investigación que está ahora en curso esto implica que de alguna manera el ministerio de cultura no avala esta gran conferencia de prensa que está anunciando para los próximos días absolutamente ahí le voy a dar mi posición como arqueólogo esto es un montaje que lamentablemente mucha prensa se presta para ello y en realidad se podría hacer que es hasta una farsa ahí hay un atentado muy serio contra el patrimonio porque se están manipulando partes de restos humanos con modificaciones hechas por gente escrupulosa si usted tiene esa posición en todo caso porque el ministerio de cultura no ha tenido una posición más frontal de frente a este tema porque esperar básicamente una conferencia natural esta naturaleza sabemos que han hecho la denuncia respectiva pero en todo caso aquí el tema es mediático claro cuando ya en el tema esa investigación obviamente nos piden la reserva del caso en todo todo caso también nosotros hemos informado ya sobre este tema a la sede central al limón perfecto entonces ustedes ya tienen una posición definida para ustedes esto es un montaje un burlo montaje si al parecer todo apunta por lo visto en las imágenes es así nosotros como le digo todavía no conocemos él la ubicación de los materiales etcétera ahora ahí entendemos que hay un mecanismo es ya porque parece que aquí en nazca cualquiera puede encontrar supuestamente o cavar para encontrar objetos de esta naturaleza o restos arqueológicos y parece como que no está definido sea cualquier ciudad no puede coger llevarse es que justamente ahí está el delito contra el patrimonio no solamente han sacado sitios arqueológicos para esto sino que también han han sobrevolado con drones la zona de kawachi la agencia esta productora de este vídeo ha atentado sin respetar ningún reglamento ha ido a los sitios arqueológicos a hacer estas tomas que no están autorizadas entonces ahí nosotros vamos a proceder contra todos los que resulten responsables involucrados en este tema muy bien por otro lado entendemos que también se está realizando una importante conferencia o una exposición en la ciudad de lima sí bueno para eso supongo que ya va a haber una posición bien definida de parte del ministerio pero en todo caso el tema es bastante mediático en ese sentido nosotros obviamente no pasamos en las evidencias no podemos hablar sobre supuestos y en ese sentido habrá que ver a partir de las investigaciones a que deriva todo esto ahora la gran y la profusa difusión que existe de material audiovisual a través de las redes sociales indicarían que quienes están detrás de todo esto quienes están avalando estas hipótesis son personas que tienen por lo menos una respetable condición en el mundo científico en el mundo pseudo científico diría yo porque todos los profesionales que muestran en estos estos vídeos no son profesionales serios ni reconocidos en ese sentido lo que sí están suscriptando dinero porque el postear estos vídeos en las redes sociales todo el que lo mira paga indirectamente entonces ellos reciben fondos de eso ese es el negocio interesante interesante por lo que podemos conocer en todo caso el clima va a ser hostil hacia usted en esta reunión porque aparentemente la mayoría está de acuerdo o está avalando está este descubrimiento va a ser lamentable para muchos que yo respeto las creencias de las personas que puedan pensar de que esto es real verdadero pero ya hay casos en todo el mundo que se han desarmado siempre cuando hay una investigación yo le agradezco su interés señor de nada, muchas gracias muchas gracias hasta luego estas fueron las declaraciones entonces de Johnny Isla, director de Cultura hay una relación acá ¿qué? el señor no está en la lista ¿que solamente los que están en la lista? sí, los que están en la lista nomás pueden pasar ¿qué? sí, los que están en la lista, en la lista digo ¿no está en la lista el director de Cultura? no, no, no o sea, ninguna de las personas que vienen conmigo pueden pasar solamente pueden pasar los que están aquí en esta lista regidor, regidor, buenos días, nos encontramos con un tema, nos indica que el director de Cultura no está en... no, yo sí estoy, pero ellos sí ah, quien nos acompaña sí, señor perfecto ¿un acontecimiento importante para Nazca lo del día de hoy, regidor? sí, desde luego que sí, es importante para Nazca y creo que eso no va a permitir a nosotros no va a permitir promocionar mejor los lugares críticos que tenemos nosotros en Nazca ahora, hay una denuncia en curso por parte del Ministerio de Cultura en relación a este tema indicando que esto básicamente es un montaje ¿cuál es la percepción que tienen frente a este tema? bueno, todavía no puedo opinar sobre ese tema puesto que, como lo acaba de decir usted, está en proceso de investigación de tal manera que tenemos que dejar que las instituciones correspondientes concluyan su investigación muy bien, el fin de semana, feriado largo, va a ser vital, importante para la ciudad de Nazca ¿cómo se están trabajando los temas para la recepción a los turistas, para la difusión principalmente? bueno, se están trabajando las instituciones públicas y las privadas con respecto a la promoción dando cumplimiento al plan de desarrollo turístico de tal manera que ya se hizo una conferencia de prensa en Promperú, en Lima sabemos que van a venir mayor cantidad de turistas y creo que la infraestructura hotelera, los servicios turísticos, que los operadores locales, las empresas que están en el centro de turismo tienen la capacidad para poder brindar los servicios correspondientes que nuestros visitantes requieren ayer teníamos la oportunidad de estar en la conferencia de prensa que se realizó en el distrito de San Juan de Marcona a propósito del Dakar 2018 lo más posible, o lo más probable, o lo real es que los servicios que presta Marcona colaxen frente a la llegada de tantas personas ¿ustedes han establecido ahí algunas coordinaciones para poder apoyar la recepción de la gran cantidad de personas que vienen? teniendo en cuenta que entre Nazca y Marcona hay una distancia de 40 minutos aproximadamente el sector turismo que hay en Nazca sí tiene la capacidad para poder brindar todos los servicios requeridos de parte de los visitantes que vienen también, digamos, sobre este tema del Dakar en todo caso va a ser importante porque acá en Nazca todavía no se conoce que haya reservaciones de habitaciones para este evento no, sí, ya existen reservas, digamos, de algunos alojamientos de parte de las organizaciones que aparte no necesariamente tiene que ser el organizador sino las mismas agencias los mismos clientes que pasan año tras año hacen su propia reserva ¿sería importante la difusión de estos temas? porque ayer por ejemplo en diario de gestión se publicaba Pisco y ya separó 2.000 habitaciones para el Dakar del 2018 y eso como que genera un impacto también positivo ¿no se podría hacer algo de eso también aquí en Nazca? Sí, desde luego pues sí, pero las reservas ya están dadas, como le digo, no de ahora sino hace mucho tiempo con respecto al Dakar, ya existen las reservas ¿no tiene usted cifras, maneja cifras? Bueno, aproximadamente tengo que de algunos hoteles, no todos por cierto, pero los que manejan el turismo es receptivo, creo que un 80% ya están reservadas ya Pues sería importante que su calidad de presidente de la Comisión de Turismo de la Municipalidad se manejaran estas cifras para también poder difundirlas y obviamente hacernos la promoción como se hace Pisco Desde luego que sí, se va, digamos, a convocar en un sudebido momento una conferencia de prensa para tocar estos temas que usted me está mencionando Muchas gracias regidor Gracias Eran las declaraciones del regidor Efraín Alegría Entonces, esta mañana nos encontramos al interior del Hotel Briz y obviamente hay todo un protocolo que se está siguiendo para la recepción Hay una lista que está, en todo caso, diseñada, definida y que hay, en todo caso, la oportunidad de poder conocer ya hay algunos colegas periodistas y algunos ciudadanos que están pendientes también para ingresar Maestro Yuri, buenos días Periodistas y guías Periodistas y guías Periodistas y guías, sí Y la población que va a asistir desde... Y la población... ¿Cómo que va a ser para un círculo cerrado? Eh, eso es lo que me extraña, justamente le quería hacer la consulta Hay una lista que se está manejando Ahí está el señor César Bueno Bueno Ya presionaron ¿No está en la lista? No No, invitan al pueblo ¡No, Liliana, presione! Invitan al pueblo, yo pienso que todo es el partido Ah, o sea, no es... No, 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 no solamente tiene que ser la invitación a dedo, ¿no? No solamente la invitación no tiene que ser a dedo, disculpen, pero... Perfecto ¿Usted no está en la lista? No, no, no No, yo no sé por qué hacen listas si esto no pertenece a todo el pueblo Y esperemos que todos los que están invitados den el apoyo y contribuyan a hacer algo bueno por la comunidad ¿A usted lo han invitado o...? No, no, no Por internet de la radio y la televisión Sí ¿Y lo han invitado a salir del local? No, no, no ¿Usted tiene señal de protesta porque hay una lista? No, 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 claro, porque hay solamente listas y eso es algo injusto, ¿no? Nosotros no... O sea, listas para quien? Yo quisiera ver hasta la lista a ver si las personas están involucradas en este turismo O les interesa el cliente de nuestra ciudad Esperemos que sea así, todos los invitados Yo le agradezco, yo le agradezco, muy amable Esto es lo que está aconteciendo Entonces, esto es lo que está suscitándose a esta hora de la mañana Información exclusiva de emisión informativa A esta hora de la mañana Para todos nuestros seguidores en las redes sociales Y... Están llegando nuestros colegas Hugo Ferreira ¿Cómo está, Suguito? Buenos días ¿Qué tal? Está Hugo Ferreira llegando también Están empezando a llegar Disculpen a tu puerta Vista normal para ver la presentación Sí... Ahí... Ya... Ya, 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 ya Ahí sale el doctor Navarrete que es que es que estáis Te bueno... Muy bien No, es que acá hay una descomovilización No, la descomovilización No, no, es que aca hay una descomovilización No, la descomovilización No, es que aca no Muy bien Ahí está el doctor Navarrete El anfitrión en esta oportunidad Que... Doctor, buenos días. Usted es el anfitrión el día de hoy para esta conferencia. Bueno, es una exposición más que una conferencia. Lo que queremos es saber exactamente qué es lo que pasa y cuál es la verdad de todo esto. No queremos que rebalse las expectativas del pueblo de Nazca y queremos que sea una cosa bien llevada y que resulte beneficioso para nuestra ciudadanía. Estamos esperando ante tanta expectativa creada en el mundo. Eso es lo que está pasando. ¿Hay una incomodidad? Porque aparentemente hay una lista, no aparentemente, hay una lista de personas que deben o que pueden ingresar. ¿Está restringido el acceso? ¿Hay una lista selectiva para esta conferencia? Bueno, en realidad como hay un proceso legal en estos momentos abierto en la Fiscalía, se estaba invitando a todas las autoridades que tienen poder ejecutivo en la ciudad de Nazca. Porque ustedes saben, una vez iniciada un proceso de investigación, tienen que guardarse las formas y las maneras y lo que se dice y lo que no se dice. Entonces, aún así estamos aprovechando la oportunidad de Thierry aquí en la localidad y de George Mantilla para que nos resuelva algunas inquietantes preguntas que tenemos al respecto. Pero parece que hay restricciones al respecto. Aún así voy a tratar de que entre la mayor cantidad de gente posible, porque yo creo que toda la ciudadanía está con ganas de saber la verdad. Existiendo un proceso judicial en curso, y ya se acaba de pronunciar el director de Cultura de nuestra localidad, o de la región, el Johnny Isla, en el sentido de que para él esto es un montaje. Así es, esa es la idea. Y eso es lo que queremos nosotros descartar, ¿no? O sea, tenemos que llegar a la verdad, porque no podemos seguir alimentando cosas, ¿entiendes? Muy bien. ¿Va usted entonces a ver el tema de la restricción? Sí, voy a ver el tema de las invitaciones. Perfecto, ya. Muy bien. Esto es lo que está aconteciendo a esta hora de la mañana. Entonces, si al interior del Hotel Brice ha salido el doctor Navarrete para limar a Fereza, pues... Disculpa, le he pedido a los señores que están a cargo de esta oposición. Por favor, interpueblo, porque lo que pasa es que hay un proceso investigativo en la fiscalía. Y, en verdad, si ellos muestran cosas, realmente pueden ser investigados en cosas que no tienen intención de hacer. ¿Cuál es el proceso? Yo supongo que podemos entrar y va a haber ciertas restricciones que va a hacer menos cosas que lo que se había programado. Estaba programada para... Muy bien. Superado entonces el impasse, César. ¿Cómo está? Buenos días. Está con César Barrio también. Saludos, saludos. César, ¿un tema polémico, podríamos decir? Bueno, puede decir sí, porque si esto sale a la verdad todo lo que se ha hecho, la historia cambiaría. Y hay que reconocer que esto no le conviene, pues, a la arqueología, ¿no? Porque todo lo que ellos han hecho durante cientos de años se viene abajo de la historia. Todo lo que es la teoría que ellos han manifestado siempre. La posición del Ministerio de Cultura es única. O sea, esto es un burdo montaje. Bueno, es que ellos nunca van a aceptar la verdad también. Yo te pregunto por qué hay denuncias de la Fiscalía o autoridades del Ministerio de Cultura, ¿no? Que están denunciados por diferentes razones. Entonces, es por alguna razón, ¿no? Y es dar a conocer lo que tenemos. Lo que queremos es saber la verdad. Y si esto fuera verdad, tendríamos que aceptarlo. Y si no es verdad, igual tenemos que aceptarlo. No cuesta nada. Ahora hemos visto que ha venido el jefe del Ministerio de Cultura, está acá presente, a esta gran exposición que se va a dar. Sí. Es porque él acepta. Si está aceptando, no parte de lo que se va a mostrar o se va a dar a conocer. No, no, al contrario. O sea, ya hemos tomado las declaraciones y él ha dicho enfáticamente que este es un burdo montaje, de que los científicos son finalmente pseudocientíficos y que por eso el Ministerio de Cultura ha tomado las acciones legales. Hay una cosa acá, Julio César Tello, considerado el padre de la arqueología, pero es de profesión médica. Entonces, ¿cómo lo denominamos? Pseudo arqueólogo. Eso no reconoce. O sea, ellos nunca van a reconocerlo. Nunca van a aceptar. ¿Hay intereses económicos de por medio también? Probablemente, probablemente. ¿De ambas partes? Lógico, porque tú como historiador o como investigador, todo lo que has hecho, se viene abajo. Y lo que lo ha hecho el otro señor, ¿no? Eleva su prestigio. Pero como te digo, ahí están claras, va a haber una exposición en Lima con el cuerpo presente, y vamos a ver qué real es, porque lo han hecho documentales, lo van a ver millones de personas, ¿no? Y ahorita nazca, como está en el ojo del mundo, nuevamente está en el ojo del mundo. Muy bien, muchas gracias, César Barrios. Sigue llegando, siguen llegando las personas. Acá está Diana Quiroz. ¿Cómo está, Diana? Buenos días. Buenos días. Están ustedes también invitados para esta ceremonia. Sí, sí, sí. ¿La municipalidad tiene algún concepto ya definido sobre este tema? No, todavía no. Estamos viendo las dos partes, tanto lo que nos está informando el Ministerio de Cultura, como la parte de que nos informa el señor Tiarric. El día de hoy vamos a escuchar a las dos y poder sacar las conclusiones sobre este acontecimiento, ¿no? Pero de todas formas, esto está sujeto a un proceso judicial. ¿Habría que esperar de repente mucho más para poderse pronunciar fehacientemente? Sí, claro que sí. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Llega entonces Diana Quiroz, acaba de llegar también la gerente de turismo de la Municipalidad Provincial de Nazca. Estamos entonces previos a lo que va a significar esta exposición de los actores principales de toda esta gran controversia que se ha generado. Estamos retornando en cualquier instante con más detalles.